Ya ve, el día no amanece, por la corolle de noche, cantando mal. Ya ve, la noche se hace larga, lluvia pide calma. Cantar siempre he cantado, ay, tu voz, cantando de emoción, diciendo punto y coma, que nadie le cantó. Ay, tu voz, con duende y fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con harana, tu voz tiene la pena, que no, 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 cantó. Canta, que Juárez te condena, ya lástima su pena, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, ya que te está muriendo, ay, nunca más en tu dolor. Canta, que es tu hilo desde el cielo, que bajo de tu nada, un beso te veo. Canta, que es tu hilo desde el cielo, que bajo de tu nada, un beso te veo. Canta, que es tu hilo desde el cielo, que bajo de tu nada, un beso te veo. Canta, ya ve, ay, mi bueno aire, más fuerte siempre al aire, cuando no esté tu voz. Y a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste, conmigo esta canción. Canta, garganta con harana, tu voz tiene la pena, que no, no, canto. Canta, que Juárez te condena, ya lástima su pena, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, ya que te está muriendo, ay, nunca más en tu dolor. Canta, que es tu hilo desde el cielo, que bajo de tu nada, un beso te veo. Canta, que es tu hilo desde el cielo, que bajo de tu nada, un beso te veo. Gracias. 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 Gracias.